Elementos de las Corporaciones de Protección Civil Estatal y Municipal de Guadalupe sofocaron un incendio que se presentó al interior de un establecimiento dedicado a la venta de abarrotes en la avenida Heróico Colegio Militar. Autoridades informaron que la causa del siniestro, que solo dejó daños materiales, pudo ser el cortocircuito de un aparato electrónico. Al llegar al lugar ya se encontraba Protección Civil del municipio y antes de eso, una de las trabajadoras al momento de abrir se percataron de la presencia de humo y inmediatamente también actuó la Brigada Interna de Protección Civil utilizando los extintores. Fue una área de tipo oficina, donde también hay una de máquinas, pero donde fue el conato fue en la área de oficina. No se sabe qué es lo que sucedió y se controla, se sofoca y posteriormente se realiza la ventilación del lugar. El coordinador de estatal de Protección Civil, Antonio Icaldera, pidió a la ciudadanía atender las medidas de prevención al salir de vacaciones para evitar siniestros, ya sea en domicilios o establecimientos comerciales, pues detalló en por medio. Cada semana se atienden dos incendios de este tipo. Es la recomendación que hacemos nosotros, sobre todo cuando va a salir de vacaciones, hay que activar nuestro sistema interno o plan familiar y uno de los riesgos internos que puede ser es eso, lo eléctrico o el gas. Hay que desconectar, hay que cerrar lo que es instalaciones de gas y desconectar lo eléctrico y cerrar también lo que es el sistema de agua potable. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.